Música Bueno gente mutante, estamos tratando de tomar algunas fotografías aquí en el Palacio de Justicia de la ciudad de Facatativa y no nos están dejando ingresar, según ellos dicen la alcaldía no autorizó a que nosotros hiciéramos estas imágenes aquí en el Palacio de Justicia no nos están autorizando a grabar acá entonces para que ustedes se den cuenta que no nos están autorizando están impidiendo el ingreso de la prensa aquí en el Palacio de Justicia nosotros simplemente pues estamos acá informando pero ellos no están dejando, repito, ingresar a las personas aquí al Palacio de Justicia de Facatativa pues que fue quemado el día de ayer no dejan ingresar a la prensa local aquí al Palacio de Justicia de Facatativa entonces estamos acá haciendo unas tomas precisamente de cómo quedó el Palacio de Justicia pero repetimos no están dejando ingresar a la prensa local aquí no la están dejando ingresar el acceso es restringido para la prensa en estos momentos vamos a preguntarle al señor ¿por qué no dejan entrar a la prensa local acá? porque hasta ahora están llegando los funcionarios los encargados del edificio a mirar los hechos ¿y quién autorizó esa orden? ¿el alcalde o quién fue el que autorizó para no dejar entrar la prensa acá? no, nos dieron la orden de que no dejaran ingresar a ninguno ¿y quién le dio la orden? la empresa la empresa contratista de acá del Palacio de Justicia señor ¿cómo se llama la empresa? hasta el momento fue la indicación que nos dieron la orden, ni bonos, ni funcionarios, nadie puede entrar tampoco funcionarios de la alcaldía pueden entrar acá al Palacio de Justicia señor ah bueno, muchas gracias bueno, como vemos como vemos no están dejando ingresar a la prensa local aquí al Palacio de Justicia supuestamente por órdenes de una empresa contratista no sabemos cuál es la empresa pero no están dejando entrar a las personas aquí al Palacio de Justicia de Facatativá no la están dejando entrar bueno, aquí ya hay presencia del ESMAR hay presencia del Ejército también pero muy extraño que no dejen entrar a la prensa ¿no? muy extraño que no dejen entrar a la prensa local aquí precisamente a registrar los hechos y pues obviamente los medios es muy difícil que estemos obviamente en esta zona pues la noche anterior era muy difícil registrar para nosotros todo lo que estaba pasando aquí en Facatativá es muy difícil hacer este tipo de de informes ¿no? entonces aquí como podemos ver pues cerraron la puerta prácticamente no nos dejaron ingresar cerraron la puerta y no entendemos por qué no dejan ingresar a la prensa local que queremos registrar todo lo que pasó ayer en el Palacio de Justicia bueno, conoceremos más detalles pero acá no están dejando ingresar a la prensa para que ustedes lo tengan en cuenta bueno, con esto yo me despido desde acá me despido desde el Palacio de Justicia de Facatativá y esperamos que las autoridades municipales también los entes gubernamentales pues nos den una explicación de lo que pasó acá en el Palacio de Justicia porque como yo decía ayer en algunos de mis informes ayer no hubo presencia del ESMAD aquí y se sabía que había movilizaciones en Facatativá entonces por qué la Policía Nacional o el ESMAD en este caso no estuvo presente o el Ejército Nacional custodiando el Palacio de Justicia eso es lo que no sabemos la verdad y eso es lo que muchos facatatideños se quieren preguntar hoy ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué no hubo presencia aquí del Ejército Nacional y del ESMAD el día de ayer? no sabemos por qué en Madrid sí estuvo el ESMAD en Funza también estuvo el ESMAD pero aquí en Facatativá no estuvo el ESMAD y por eso se ocasionó todo esto entonces acá digamos no podemos culpar a los manifestantes sin conocer los hechos que realmente no nos pusieron acá en el Palacio de Justicia y es muy raro que no dejen entrar a la prensa local entonces este es el informe de Julián Leonardo Duque para matar por ser en la base de nuevo en la base de este y es muy raro y es muy raro que posible estar en la base de el